El Derecho de Mujer Hola. Hola. Lo más pintoresco. Lo más pintoresco. Lo más pintoresco. Lo más pintoresco. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 que se vaya un poco más porque se te va a frenar y te queda bastante pendiente todavía para que no uses el bastón qué se siente estar ahí igual es un poquito más duro qué se siente estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Está listo! ¡Tenemos la primera prueba! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Suéltalo bastoncito! ¡Ahí! ¡A esa velocidad! ¿Ves? No tienes que ir más rápido Ahora, si quieres ir más rápido mete tu paso a la derecha Acuérdate que la arena está caliente ¡Wow! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Eso se ve genial! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! 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 Impresionante ¡Hilto! ¡Hilto! ¡Esto ha sido el mejor viaje de mi vida! ¡Para que sepas! ¡Ja, ja, ja! Hicieron sus propias praderas ¿Cómo nos ha pasado amor? Excelente ¿Dónde vamos ahora? Vamos a Paracas ¿Qué nos vamos a encontrar en Paracas? Agüita, florecito Lindas vistas Mariscos 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 El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, que sea beef, churrasco o chuleta ¡Gracias! 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 Acá, atrás de nosotros, están las islas Payestas que las llaman los Galápagos de Perú y la verdad es que nos impresionaron la cantidad de aves, de pingüinos que son los favoritos de lobos marinos, estrellas en el mar, de todo lo que se puede imaginar están acá. 41.3 metros. wat a lo entender es lo cual tiene que ser. En el calor! Ah, en el calor! 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 En la calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste lo visto? Mira Está maravilloso acá Para poder hospedarse en este hermoso pueblo Nosotros encontramos una joya realmente impresionante Esto sale solamente 10 mil pesos chilenos por noche o como 20 dólares Y la verdad que las habitaciones son muy buenas Son privadas, con baño privado Y la vista es increíble Acá se puede ver toda la bahía desde la terraza grande que hay en el tercer piso Se lo recomendamos muchísimo Esto es Yakumama en la bahía de Baracas Aquí estamos en la bahía de Baracas Que la verdad que para nosotros es una joya hermosa en este hermoso país de Perú Nosotros encontramos este lugar casi por accidente Y la verdad que estamos súper felices de estar acá Las aguas acá, aunque no lo pueden creer, son cálidas Casi como tina de baño Hay rostraciones espectaculares de marisco, de carne, de pollo Todo lo que quieran comer Y lo mejor de todo es que es barato Súper barato